Antes de usted, varios entrenadores le apostaron mucho a la fórmula Valle Guevara. ¿Usted confía en que esta fórmula le permite sacar al equipo adelante, pese a que no se ve generación de juego el óptimo de parte de ellos? ¿Que no ve generación de juego? De parte de Valle Guevara, ¿usted insiste en darle la confianza a ellos, al igual que otros entrenadores atrás que han apostado a esta fórmula? Bueno, yo creo que Valle Guevara no son los niños, son ya jugadores hechos, y tendrán que, como todos los juristas, en algún momento que estén bien o tomenlo bien, pero individualmente cada uno en su demarcación aporta un plus de calidad, un plus de esfuerzo, y de momento yo estoy contento con ellos, no tengo ninguna duda.